Te has preguntado cómo ayudar a tu hijo a ser un emprendedor, pues quédate porque vamos a hablar de tú a tú y además vas a aprender muchísimo porque habrá uno que otro 20 que no nada más tu hijo, que tú también puedas utilizar todos tus recursos para tener éxito. Quédate en Radio Mujer porque Radio Mujer eres tú. ¿Qué tal estás en esta Guadalajara que huele a pura tierra mojada? Ya estamos en casa, estás en Radio Mujer y me da muchísimo gusto recibirte. Y yo no sé si estás manejando con mucho cuidado, ya pasó la tormenta, viene la calma, pero de cualquier manera, ojo, todos los sentidos que estén al volante. Y bueno, el oído sí puedes prestarnos mucha atención porque tenemos un tema que te va a ser muy, muy interesante para ti, para tus hijos, porque estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde hay que enseñar a nuestros hijos a luchar, a creer en sus talentos, a desarrollar aún más esos talentos, a poderles abrir un mundo de oportunidades. El tema de hoy es cómo ayudar a mi hijo a que sea un emprendedor, una emprendedora. Así es que quédate con nosotros y tengo una invitada especialista justo en este tema. Ella es coach humanista, es mentora de emprendedores, es financiera, pero tiene mucha experiencia en acompañar a que los emprendedores cumplan con su meta. Y bueno, y además es mamá. ¿Qué te puedo decir? De mamá de dos hermosas niñas y le sabe al tema. Así es que hazle preguntas. Aprovecha a Lilian López que está aquí conmigo. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias, Pati. Oye, Lili, este tema, bueno, además lo has vivido en carne propia porque tú eres una emprendedora de hoy, una mamá, una mujer encantadora, y crece en ti, crece en tus emprendedores. Y eso es fascinante. Pero, ¿cómo hacerle? Porque yo sí creo que en este mundo los niños tienen que dotarse de otras herramientas. Ya no es como en los años anteriores que era busca la estabilidad en el trabajo, ¿no? Los baby boomers o los la generación X, ve creciendo en la empresa donde estás. O sea, ahorita estamos hablando de ya los niños, ya más allá de los millennial. Y donde las oportunidades se las tienen que hacer ellos, abrirse ellos y no esperar a que el papá gobierno, el papá empresa, les dé todo. Entonces, ¿cómo hacerle para que desde pequeños pues vayan con esa mochila bien cargada? Yo creo, Pati, que es estar conscientes que para los hijos de hoy tenemos que ser papás de hoy. Hay que reconocer que los empresarios exitosos que hoy tenemos y que cubren con sus productos o servicios alguna necesidad o resuelven problemáticas en particular, pues también fueron niños en algún momento de su vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros niños? ¿Cómo los estamos precisamente preparando para que logren fortalecer esas habilidades, tanto sociales, ¿no? En ellos que les permitan ir generando estas ideas que se pueden convertir en un negocio exitoso o pueden ser ideas que como ideas ahí quedan. Que se den cuenta que tarde o temprano lo importante es generarlas, apostar por ellas y que si no resultan, no pasa nada. Es parte de la experiencia que todos los emprendedores deben de tener. Guau, además dijiste algo clave. En el mundo que estamos es el mundo de ellos. Yo lo digo entre paréntesis. Pero además es, híjole, ¿cómo romper con nuestras ideas? Porque ahorita yo oigo a muchos adultos que están empleando a Millennials y dicen, ay, es que no tienen permanencia, no tienen compromiso y queremos que sean como la vieja guardia, ¿no? Como nosotros. Bueno, ahora estamos hablando de los niños, de que ya no les toca ser milenia, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar a ver su mundo, no nuestro mundo. Y eso es todo un reto, ¿no? Porque tenemos que empezar nosotros a cambiar el chip de que sí se puede emprender para poder transmitirlo. Así es. Tenemos que ponernos a su nivel y ser lo suficientemente inteligentes para ver qué están percibiendo ellos del mundo. Ponernos en ese nivel con ellos de forma tal que podamos motivar ese espíritu emprendedor, ¿no? Y bueno, y en ese ámbito de motivar el espíritu emprendedor con los niños, ¿no? No, las tenemos que creer. Yo insisto. Sí, y hablabas tú al inicio de este paradigma, ¿no? Del típico Godínez, que creo que también ellos deben de entender, y es parte del tema con los millennials, que no tiene nada de malo ser un Godínez siempre y cuando logres ese crecimiento y vivas con pasión tu empleo. Claro. Puedes fomentar en tus hijos ser también emprendedor dentro de las empresas, que es también otro tema que el emprendedor de hoy, el millennial, sufre. Hay ocasiones, me he dado cuenta, con mis emprendedores que están en buenas empresas, pero el paradigma es innovar, hacer algo nuevo, alcanzar éxitos de algunas otras empresas que tomamos como ejemplo y eso les ocasiona frustración. Sí. Cuando logramos, y además, Pati, no todos pueden ser emprendedores. Sí, no, es un perfil. Más me encanta porque, bueno, te voy a presumir, tú, algo de lo que eres especialista es en el perfil de los emprendedores, de cómo formarlos, cómo ver sus áreas de oportunidad, en la metodología que utilizas tú del ego, que es maravillosa, pues ahí te das cuenta. Y luego, ¿qué tal si no todos, todos pueden o todos podemos ser emprendedores? ¿Cómo identificar eso? Bueno, precisamente ahorita que tocas el tema de la metodología del Ego Serious Play, logramos tocar fibras en el subconsciente, darnos cuenta realmente cuál es el motivador para que ellos quieran emprender algo, que se den cuenta con qué habilidades cuentan. Y también el tema de que emprender no se trata de estar solos. Eso. Emprender es hacer equipo, emprender es hacer un trabajo colaborativo, es identificar, sí, mi coeficiente intelectual, pero también mi inteligencia emocional, que es que es importante y que hoy toma valía. Entonces, de estas fortalezas que yo tengo y en lo que soy bueno, que es también parte de lo que tenemos que hacer los padres hoy en día, fomentar eso en lo que son buenos y no preocuparnos por aquello en lo que no están dando el resultado o no están cubriendo la expectativa que nosotros tenemos. Ellos deben de ver, nosotros como papás, en qué son buenos nuestros hijos, apoyarles a desarrollar esas facultades y que ellos también se den cuenta que hay otros que pueden ser mejor que ellos. Sí, claro. Oye, acabas de dar el clavo. Normalmente como papás queremos que nuestros hijos sean perfectos y estamos viendo en lo que no son buenos. Aquí nos cambia ese paradigma y tenemos que mirar para qué son buenos. Antes de irme al corte, nos dice Miguel Ángel Rodríguez, que se encuentra mojado y presente. Dice, de lujo y actual el tema. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Quieres comentarnos? Pues hazlo a los teléfonos en cabina, 31-22-1190. Mándanos un WhatsApp al 33-10-190712. Te recuerdo que estamos en vivo, además de por el 1040 de AM, por nuestras plataformas, www.radiomujer.com.mx. Facebook en Live está a través de Tu Batú, Pati López Ramos. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí. Ya estamos de regreso, 7-18 de la tarde-noche. Estás en Radio Mujer, en vivo. Así es que cualquier comentario es bienvenido, porque además tenemos un tema sobre cómo ayudar a tu hijo o tu hija a ser emprendedor o emprendedora. Así es que si tú tienes alguna idea que quieres enriquecer el programa o alguna duda, pues vamos, hazla saber, porque aquí estamos para ti. Tenemos felicitaciones por el programa. Acá también Gaby Martínez nos dice, felicitar a la invitada. El tema me está encantando. Felicidades. Gaby Godoy nos está siguiendo también en Facebook. Así es que bienvenidos a todos los comentarios y nos manda saludos. Nos quedamos en que me encantó eso que nos compartiste, Lili, la parte de ver para qué son buenos nuestros hijos. Que de ahí vamos a arrancar y poder potencializar sus recursos, ¿no es así? Así es. Tenemos que conocer las habilidades múltiples, saber en qué son fuertes nuestros hijos y de esa forma enfocarnos, ayudarles a desarrollar estas fortalezas, estas capacidades que tienen. Y en base a ello vemos si demuestran pasión, si les gusta, si disfrutan hacerlo. Yo he tenido incluso compañeros secundaria, preparatoria, que estudiaban piano, que estudiaban algún idioma, porque era la expectativa de sus papás. Y si les preguntabas a ellos, no lo disfrutaban, no les gustaba, y hoy no viven de eso. También tuve la oportunidad. Oye, pero espérame. Entonces, era la expectativa de los papás. Claro. Y quizá lo que nunca pudieron hacer ellos. Por supuesto, por supuesto que sí. Y también papás de amigos con empresas bien establecidas, donde los hijos no querían seguir el camino del papá. Querían la música, querían otra actividad distinta, y era un roce y un sufrimiento. Porque bien lo dices, nosotros somos de esa vieja guardia, donde el paradigma era generar estabilidad y crecer en una empresa. Y bueno, y que la empresa que yo creé, pues, siga ese legado con los siguiente generación, segunda, tercera generación, todos sigan en la empresa familiar. Hoy con los emprendedores, que decíamos con Lego, es cómo ellos identifiquen eso que los hace feliz y de lo cual pueden vivir. Pero también trabajamos en la consultoría con los empresarios. Respeta que a lo mejor tu hijo no es quien va a suceder la empresa. Y a quién preparas para que lo haga. Claro. Entonces, sí es un tema ahí interesante. Con Lego, ellos pueden armar y dimensionar cómo pueden ser emprendedores, cómo pueden desarrollar esas competencias emprendedoras, que bueno, los estudios dictaminan que pueden ser 10, 13, etc. Yo acabo de leer un libro de 378 empresarios mexicanos, principalmente de la Ciudad de México, y decían visión, pasión y perseverancia. Esas eran sus tres competencias principales. Y de ahí, bueno, se enlistan muchísimas, ¿no? Entonces, el tema de ser visionario también es importante hoy en día. Claro. Y bueno, ¿y cómo le enseñas a tus hijos? Ya me dijiste, bueno, primero detecta para qué son buenos, y por lo que estoy estudiando, apóyalos en eso. Sí, y papás estudian qué son las habilidades múltiples, en qué son buenos sus hijos. Hay mucha información en internet, y en base a ello, ya la clase no se convierte en baile, o en idiomas, o en matemáticas, sino en aquella en la que el hijo realmente es bueno, y le gusta y lo disfruta. Y por otro lado, pues motivar ese espíritu emprendedor. Primero, identificar si yo he desarrollado esa habilidad, y siempre la capacidad del humano de reinventarse y estar siempre en constante cambio, lo podemos hacer, generamos esa conciencia, porque los hijos aprenden del ejemplo. Claro. Y si no nos ven a nosotros emprendedores, no lo van a desarrollar ellos. Entonces, ¿qué hago principalmente con mis hijas? Hacer que tomen sus decisiones. Con la primera fui más autoritaria. Con la segunda, siempre lo comento y digo, le doy dos vestidos a escoger, ¿cuál quieres, este o este? Y me dice, con mucha determinación, mis mallas, mi blusa y mis tenis. Claro. No, entre estas dos, quiero aquel. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de pelear con ella y entender que toma sus decisiones y que le gusta vestir de forma o de manera sport. La otra también es, ¿qué hago cuando ellos se frustran? Claro. Mi hija mayor es muy competente, por lo tanto, su nivel de frustración siempre es mayor. También la pequeña es más chiquita, ¿no? Pero la grande de siete años, ella ya logra generar cierta frustración cuando no le suceden las cosas. ¿Qué debo de hacer? Bajarme a su nivel, escucharla de una forma activa, con empatía, mirarle a los ojos, ayudarle a generar una lluvia de ideas, pero como coach, debo de hacerle preguntas, de forma tal que ella vaya asumiendo su responsabilidad de esas decisiones que va a tomar frente a ese fracaso o esa situación difícil que está viviendo. Claro. Entonces, las preguntas deben de ser, ¿y qué puedes hacer para resolver esto? ¿No? Cuando enfrentan un problema. ¿Y cómo crees que podría solucionarlo? Claro. ¿Y quién crees que podría ayudarte? ¿Por qué no basta la lluvia de ideas y ser yo quien determine o sea autoritario y le diga, haz esto? Claro, porque además es quien se lleva la responsabilidad. Si no le atinas como mamá, ya ves, tú me dijiste, fue tu culpa. Y ahí los estás invitando a que les gie la ardilla, ¿eh? Claro. Lo digo en términos coloquiales, pero... O luego tenemos los muchachos de 15, 17 años que no pueden resolver solo si siempre buscan a papá o mamá. Claro. Entonces, desde chiquitos y los niños te lo van dictando. Hay quienes a los 3, 4, 5, quien quizás hasta los 6 años, pero estos principales 6 años de vida son la clave. Son la clave de cómo nosotros los vamos formando. Yo creo que es moldear su comportamiento. Esa es la clave. Moldearlo con valores. Creo que si generamos hijos con valores, tendremos emprendedores que se van a convertir en empresarios humanos. Claro. Y eso va a ser definitivamente el soporte de que la empresa funcione. Fíjate, tú cuando hemos escuchado últimamente, se oye más que en otros tiempos el ser emprendedor. Sí. Y algo que me encantó que dijiste en el bloque anterior, es que para ser emprendedor se necesita hacer equipo. Sí. Y uno pensaría, yo la primera vez que escuché, pensé como alguien que iba a conquistar y soñador y a lo que a nadie se le había ocurrido, iba a descubrir el hino negro. Y de repente empiezas en este mundo de emprendedores, te das cuenta que no, que al revés, te dicen, no vas a descubrir el hino negro, ya hay algo antes, y además no lo vas a hacer solo. Si no empiezas a hacer equipo, no lo vas a poder hacer. Y lo que tú nos estás aconsejando con los niños, ahorita hablaste de, deja que tomen sus decisiones a medida de la edad que tengan. Deja que piensen qué soluciones les pueden dar a sus problemas. No, no te adelantes. No quiere hacer esa madre o ese padre sobreprotector que es, yo te salvo, hijo. No. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Aparte de estarles preguntando. Trabajar el fracaso de esa decisión o de esa solución que ellos consideraron y no resultó. ¡El fracaso! Y ojo, si me estás escuchando, deja que se equivoque tu hijo, tu hija, porque pareciera que es nuestra calificación con papás. Si se equivocan, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Al revés. Si se equivocan, es que estás haciéndolos independientes. Correcto. Están aprendiendo a asumir su responsabilidad con conciencia, donde no siempre van a ganar, les puede tocar perder, y de ese fracaso, ¿qué hacen? ¿Qué aprendes? ¿Qué aprenden? Y además, sus emociones, cómo gestionan sus emociones, que eso es importante. Sí. Y es parte de la madurez que buscamos en los niños. Oye, cuando hablabas de la frustración, Lili, también, de repente, somos demasiado bachadoras. Bueno, igual es un autogol. No, las mamás vendemos. Sí, y si está frustrado nuestro hijo, ay, no te preocupes, vas a ver, no, es que es que la verdad, y empezamos a justificar su fracaso, y ahí grave error. O sea, estás enojado, sí, o sea, puedo ponerme en tus zapatos, ser empática, decirle, híjole, siento que te has de estar sintiendo de tal o cual manera. Entonces, te acompaño en la emoción que estás teniendo, pero no la trato de cegar, ni de adornar de que no tienes por qué sentirte así, si no fue tu culpa. Así es, no la puedo vivir por ellos. Exacto. Y tú hablabas de nos van a caer los 20 al iniciar el programa, y entonces, papá, mamá, ¿cómo gestionas tus emociones? Ahí también, ¿verdad? Hablaste de que el ejemplo es lo que va a valer. Tus hijos son el espejo, ¿no? Como te vean, se van a comportar. Entonces, si yo no sé gestionar mi ira, mi coraje, mi enojo, si trato de ocultarlo, ellos son muy inteligentes, se dan cuenta. Llegas a casa y te dicen, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿te fue bien? ¿Te fue mal? O sea, son más inteligentes de lo que uno cree. Y cuando tú hablabas de sobreproteger, siempre lo hacemos. No lo hagas, no toques, te vas a caer. Y entonces estamos cuarteando esa capacidad, esa independencia de hacer las cosas por sí mismos. La otra también muy importante es enseñarles a reconocer sus miedos, que ese es otro también de los grandes temores de los emprendedores de siempre, ¿no? Miedo. ¿Y miedo a qué? Principalmente al fracaso. Y toda la riqueza que se puede sacar de un fracaso es increíble. Así es. Entonces, fíjate, es miedo a equivocarte, al fracaso. Bueno, ¿qué vas a hacer con ese miedo? Gestionarlo también. Enfrentarlo. Ahorita nos dices cómo lo vamos a enfrentar. Ya estamos al mente del programa. Comunícate con nosotros por WhatsApp, por Twitter, arroba de tú a tu patiele, por donde tú quieras. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujeres. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú, aquí en Radio Mujer. Y hablando de Radio Mujer, ya estás lista, ya estás listo, porque tenemos un fiestonón que no puedes faltar. Es el 5 de agosto a las 9 de la mañana, porque además esto lo hacemos para ti, para festejar los 24 años que tenemos juntos. Fíjate, tendremos conferencias, tendremos moda, salud, psicología, muchas cosas que te van a encantar. Y qué mejor que hacerlo juntos. Conferencias, bueno, va a estar, Claudia Caballero, los nuevos retos de ser mamá, Aldo Prieto, el poder de las metas, madres, el doctor Gilberto Priego, los tópicos de Quiero Vivir, Alicia Soltero, las remembranzas dentro de ti, y una servidora con el tema de Díselo a tu pareja. A las 9 de la mañana es nuestra cita en Expo Guadalajara, Salón de Eventos, Planta Baja, y además es la entrada libre, así es que aparta en tu agenda toda la mañana del sábado 5 de agosto. Ya es de este sábado en 8, así es que ahí te espero. Bien, y pues seguimos, seguimos con el tema de cómo ayudar a nuestros hijos, hijas a ser emprendedores. Acá nos dicen, dice, estoy encantada con el programa, es de mucho interés para nosotros, los padres, y también para los niños. Mis hijos de 9 y 6 años están escuchando, y el de 9 me acaba de decir, ya escuchaste, no te ofendas, mami, pero ya escuchaste que no debes de ser tan sobreprotectora. A veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos como papás. Fíjate qué belleza lo que nos comparten, porque los hijos a veces sí sienten que somos demasiados sobreprotectores, y es como desconfiar que no son capaces. Es el mensaje que a veces mandamos con esa sobreprotección. Muchísimas gracias, Terminación 9041, por tus comentarios. Acá también nos felicitan por el programa, de mucho interés y aprendiendo mucho. Muchas gracias. Y es cierto lo de la soproprotección, pero antes de, tú me estabas diciendo también de los, de la parte de los miedos, hablábamos de, del aprender a que puedan conocer, sería conocer cuáles son sus miedos, reconocerlos. Hay que ponerles nombre y apellido al miedo, por supuesto. Es importante identificar qué es lo que nos da temor, qué es lo que nos da miedo, escribirlo, hacerlo presente en nosotros. Si no, pues va a seguir en el inconsciente. También ser conscientes de qué nos pasa en nuestra corporalidad. Hay tres aliados que se juntan, que es el pensamiento, mis pensamientos, mi cuerpo y también mi emoción. Cómo la estoy, cómo enfrento ese miedo. Cuando me hago consciente, puedo identificar mi respiración y empezarla a controlar. cómo se pone mi cuerpo y empezar a relajarme y mis pensamientos alimentan, que alimentan mi corazón, mis creencias, que me pueden estar limitando para resolver este miedo. Tú hablabas de algo bien importante. Cuando sobreprotegemos y no creemos, mandamos esa señal de que nuestros hijos no son capaces, no les estamos generando esa confianza. Esa confianza que los va a determinar y que nos ayudan en la autoestima que van desarrollando. Entonces, ponerle nombre, darnos cuenta de lo que nos pasa en nuestra corporalidad, también identificar cómo podemos resolverlo y enfrentarlo. Oye, y ahorita que estamos hablando de los miedos, a veces como papás nos da el miedo al miedo de nuestros hijos y entonces decimos, no, no pasa nada, no, pero ¿qué tienes, hijo? No, hombre, no le hagas caso, no al revés. O sea, háblame de ese miedo. Lo que acabas de decir es importantísimo porque es vamos poniéndole el nombre cómo es, cómo te hace sentir, en qué te paraliza o qué te activa porque puede haber personas que con el miedo se paralicen. Totalmente. Y no actúen. Y hay quienes que con el miedo salgan corriendo y dejen todo inconcluso, tan inconcluso que pueden dejar la estufa prendida y pueden provocar un incendio, ¿no? O sea, entonces es reconocete cómo actúas en base al miedo, en sentimientos, todo lo que acabas de decir. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué puede pasar si lo resuelves, si no lo resuelves? Y entonces le vamos, vamos hilando desde cuándo este miedo nos tiene presos. Pero fíjate la herramienta tan bella que nos acabas de dar porque entonces ya se nos va a quitar esa, ese mal hábito de cuando le pasa algo a nuestros hijos, cuando se caen, cuando tienen miedo. No, no pasa nada, no al revés, vamos abriendo el diálogo para ver qué sí pasa en ti y reconocele y ubícalo y de ahí partimos. Y gestionar las emociones, al final el miedo es una emoción. Claro. Y ese miedo tiene su parte positiva y negativa y entonces cuando precisamente tú dices, no, no te preocupes, no pasa nada, si sí pasa, ven, siéntate y ponle nombre a eso que estás sintiendo y qué vas a hacer con eso que te está pasando y cómo te está afectando y cómo lo podemos resolver y que entonces ya cómo yo te puedo apoyar, no ayudar. El ayudar invalida al hijo, el apoyar genera y acorta ese puente de confianza que tenemos que generar en ellos. Claro. Un ejemplo sencillo puede ser, si puedes subirte a la resbaladilla, si puedes pararte en el columpio, sabes el riesgo que es caerte. Mi hija, la más chiquita, cada vez que hace, es muy intrépida, cada vez que hace algo me dice, mira mamá, sí puedo mamá, sí puedo y yo le digo desde lejos, sí hija, sí puedes y por dentro estoy pensando y te vas a caer y te vas a lastimar pero no lo dices y qué hago y mejor me acerco y busco otra, otra y vámonos y vámonos ya, ya lo hice una vez, ya se lo festejé, ella ya tiene ese sentimiento de empoderarse y de esa independencia que mientras la iniciemos a más temprana edad de nuestros hijos, pues vamos a formar a estos emprendedores al final, ¿no? Claro, fíjate, aquí nos comparten a través de WhatsApp, hola, mi hijo de 10 años, todo el tiempo está emprendiendo cosas, actividades, pero pierde muy pronto el interés, tiene déficit de atención e hiperactividad, a regañadientes, hago que llegue a término sus proyectos, pero no lo veo interesado o feliz con sus resultados, no sé qué hacer, nos pregunta, y bueno, en este sentido, ¿no? A mí, a mí sí me da un poquito de cosa y te lo digo con mucho cariño que tendemos a poner etiquetas a nuestros hijos, en mi época todos éramos disléxicos, ahorita todos tienen déficit de atención o hiperactividad, quizá es otra forma de vivirlo, ¿no? Entonces, ahí, desde ahí es una creencia limitante que no te puede estar ayudando como mamá, a pensar que tu hijo tiene esas dos etiquetas y se me hace excelente lo que haces, que es que termine sus proyectos, mi mamá siempre decía, mi mamá, ¿verdad, Pris? Sí, todo lo que se empieza se continúa hasta que se termina, esa es una gran frase si los vas diciendo hasta el cansancio, no los decía, pero es cierto, o sea, termínalo y ya después vas a ver y si no está feliz con sus resultados, posiblemente quiera más, ¿no, Lili? Por supuesto. Y está bien que quiera más. Claro, porque él se está reafirmando con cada logro, con cada fracaso, está reafirmando algo en él. Y ella podría decirle, mira, ve cómo te sientes, puede estar mejor, sí, pero permítete sentir que ya cerraste este proyecto, que ya lograste. O llevarlo a algún momento donde sí terminó, algo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sucedió en ti? ¿Qué tuviste en aquel momento que te permitió terminar tu proyecto y qué te falta ahora que no lo has logrado? Y entonces, indagar, indagar con preguntas donde no vamos a juzgar, no vamos a criticar, no vamos a resolver, no vamos a imponer, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo como padres al generar una escucha activa, efectiva, ¿no? Claro, y mira, acá también tenemos más, dicen por WhatsApp, hola, mi miedo es al éxito porque no me alentaron de joven y lo que pasa es que a la hora de la hora lo reflejo en cansancio, gracias, Julio César, nos comparte. Y bueno, y sí, creo que ya tiene un gran principio que es darse cuenta que es el miedo, ya, sí, al éxito, ya lo está haciendo. Y está dentro del ranking de los miedos, temor a ser exitoso y ahí es una creencia limitante, él no está aceptando la grandeza que hay en él, las posibilidades que tiene y asumirlas. Claro, y el paso ya lo digo, el aceptarlo, eso es maravilloso, Julio César, y créeme que a medida que lo vayas practicando y vayas oliendo, sintiendo y reconociendo, acaba de decir, Lili, algo importante, cuando respondió la pregunta anterior, ¿cuándo sí tuviste éxito y cómo te sentiste? O sea, todos en esta vida hemos tenido éxito, no hay quien no lo tenga porque estamos con vida. Todos tenemos recursos, todos somos buenos en algo, todos identificamos y tenemos modelos a quienes seguir, que ese es otro de los temas siempre con el emprendedor y los niños, cuando hablo yo de que imitan, pues su principal héroe es el papá, es la mamá, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos ven? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Y cómo se los estamos también reconociendo? Sí, tengo más preguntas, pero yo creo que las voy a dejar para el siguiente bloque porque ya me tengo que ir a un corte, tú que estás escuchándonos, pues sigue preguntando, mándanos un WhatsApp al 3310-190712, hablemos de tú a tú, los teléfonos en cabina son 31-22-11-90-36-47-18-83, estamos en vivo, Radio Mujer, eres tú, así es que, comunícate, vámonos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso, ¿qué tal de rápido se pasa cuando hablamos tú y yo de tú a tú? Es nuestro último bloque, así es que aprovecha a Lili López que está aquí con nosotros diciéndonos cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser emprendedores. Tengo muchas preguntas, felicidades a Lili, Marta Mendoza, nos pregunta, ¿desde qué edad se puede detectar que los niños son emprendedores? Podemos gestionar desde que salen a vender bolis en su triciclo, ponen la tiendita, buscan vender la fruta, todas estas actividades, tenemos que trabajar primero con ellos, el que aprendan a ahorrar y que ese ahorro lo compartan y le den también un uso. Es fundamental que con ese mismo ahorro puedan invertir en iniciar este pequeño negocio de vacaciones, de fin de semana, respetarles el dinero, cobrarles si papá o mamá les financió para que entonces empiecen también a aprender el valor del dinero y es muy importante enseñarles a vender y esta habilidad de venta no solamente le va a servir para emprender, le va a servir en la vida para que sepa vender y defender sus ideas, ¿no? Desde el ámbito en el que esté. Eso me encanta, la parte de que sí hay que cobrarles y sí hay que enseñarles a vender porque a veces tenemos la mala idea de que lo estamos haciendo los materialistas, ¿no? No. O sea, una área de esta vida es materialista, ¿no? O sea, bueno, me refiero a que se necesita esa parte económica. Y también otra cosa que veo con mis emprendedores es que se van mucho por temas sociales y el tema de buscar la rentabilidad en sus proyectos la olvidan y al final de qué van a vivir. Sí. O sea. Claro, o sea, entonces, si no estás viendo eso no va a permanecer ese proyecto porque no va a ser autosustentable. Así es. Y si les damos la oportunidad de emprender algo fíjense todo lo que tenemos que aprender de ellos. Primero, su capacidad creativa de tomar riesgos. Como niños, Claro. Ellos no... Empiezan a tocar puertas y al segundo no se quieren regresar a casa. Quieren desertar. Ahí van con el boli. Ahí van con el boli, no les quieren comprar y se sienten. Y también enseñarles a que el no no lo están recibiendo ellos. El no quizás es porque no quieren boli porque están enfermos. Sí. Y entonces empezar a manejar esa frustración también les ayuda porque también sus ideas no siempre van a tener eco o éxito. Entonces deben aprender a escuchar por qué les dan o no. Claro. Pero me encanta, o sea, no te están rechazando a ti. No. Están rechazando el boli porque puede ser que tenga azúcar y estoy a dieta porque tengo mala garganta, pero eso es fundamental. Acá nos dice Tere Castañeda felicidades a la expositora. Muy interesante el tema. Hablando de la expositora, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, mi correo electrónico es Lilian arroba procer consultores punto com. Mi página es triple W procer consultores punto com. Ahí, bueno, pueden encontrar información y, bueno, también me pueden buscar en LinkedIn en Lilian Coach Lilian López Consuelo. Perfecto. Bien, pues, tenemos que ir como cerrando y todavía nos queda mucho tema, ¿no? Porque nos has dado, fíjate, nos diste el que dejemos que tomen sus decisiones, que dejemos que se equivoquen, que podamos hablar del miedo con nuestros hijos, que no nos dé miedo hablar del miedo, ¿no? Al revés, es un tema que tiene que ser que podamos identificar qué pasa con su frustración, con el fracaso, ¿no? Y, bueno, esta parte de los cambios que hay, ¿no? O sea, eso también hay que identificarlo. Dejarlos jugar, que se diviertan, ¿no? Que al final eso es lo que hacemos como emprendedores. Claro. ¿Qué pasa si el juego es aburrido? Los niños lo dejan. La capacidad que tienen también para hacer grandes sus logros. Entonces, nosotros tenemos que aprender de ellos. Claro, por supuesto. Y potencializar esas capacidades que tienen. Y hablaste de la creatividad, de tomar riesgos. De imitar también modelos. Sí. ¿A quién siguen? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, son esas capacidades histriónicas que ellos, en su facultad de niños, pueden desarrollar y que al final y que al final y que al final el emprendedor tiene que desarrollar después para ponerse como esos trajes y saber vender, ser un buen líder, ser visionario, saber negociar y todas estas competencias que caracterizan a los emprendedores. que dijiste, bueno, un niño, si se emociona, se emociona el triple y lo festeja. Y además, tienen una capacidad para ser amigos impresionante. Sí, claro. Y no es otra cosa más que networking. Me parece increíble. Bueno, dime, ¿qué es un networking? Yo lo entiendo, ¿no? Cuando se juntan para ofrecer los servicios unos de otros y tienes que llegar y no conoces a la gente. Es abrir en seco, es tu facultad de relacionarte con otro, es tu habilidad de darle a conocer a los demás lo que haces, identificar también lo que hacen los demás y finalmente generar comunidad. ¿Qué puedo hacer yo por el otro? ¿Y el otro qué puede hacer por mí o por otro amigo emprendedor? ¿No? Y además, y eso los niños lo hacen de una forma natural, claro, y facilísimo. ¿Y cómo identifico yo en mi capacidad, en mi rol de emprendedor, que no sé todo, cómo voy haciendo equipo? ¿Cómo logro ese trabajo colaborativo? Identificando lo bueno que veo en otros, ¿no? Y que quieran hacer equipo. Entonces, para eso sirve. Bueno, y yo repito, eso los niños, tú decías, son muy sociables, sí. Ellos pueden estar en un parque y decir, jugamos y no se conocen. Y pueden inventar y generar un mundo en ese momento donde se divierten, generan ideas, la pasan bien, ¿no? y no se vuelven a ver. Sí, claro. No se piden el teléfono. Así es. Ni pásame tu WhatsApp. Y algo que también se me hace que podemos tomar es que ellos siguen las reglas. Si te portas bien, consigues lo que quieras, ¿no? Claro. Y entonces, un emprendedor también debe de portarse bien, debe ser honesto, debe ser confiable. Tener disciplina. Debe ser disciplinado, ordenado, valorar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, además me encanta porque este bloque lo estás tomando también como que ya traen de forma natural, qué cosas hay que respetar de ellos y qué cosas podemos aprender. Como padres tenemos que ver a nuestros hijos como unos grandes maestros que nos hacen reinventarnos todos los días. A mí me gustaría bueno, puntualizar en que debemos enseñar a nuestros hijos a vender. Sí. Eso es fundamental, ¿no? También en que debemos de aceptar y reconocer las fortalezas de nuestros hijos y no desde nuestras querencias, ¿no? O nuestras expectativas o esos sueños que no cumplimos. Permitirles ese espacio creativo si necesitan que les acondicionemos un espacio para que rayen hacerlo. Es el momento, ¿no? Y a veces queremos conservar todo como muy cuidado. Pero ponles ahí periódico, ponles oportunidad. Crecen más rápido de lo que nos imaginamos, ¿no? Y es como la tradición siempre, la abuela, la mamá, la mamá, los hijos y ahí estamos, ¿no? Cuando acuerdas se te fueron. ¿Y qué hiciste con ellos? ¿Fomentaste ese espíritu emprendedor o te quedaste en el intento? Hoy ya no podemos decir que no tenemos recursos, que no tenemos medios, hoy ya no. Hoy es la era de la información y debemos capacitarnos, debemos darnos la oportunidad de ser mejores padres para formar a estos grandes maestros que van a ser los empresarios de mañana, ¿no? Y darles chance que que nos enseñen, ¿no? Con esto de la tecnología. Aquí nos dice Miguel Ángel Rodrigo, Rodríguez, muy buenas las conclusiones, nos pone una manita, pero en esta parte me encanta, me encanta que están participando mucho, felicidades por el programa, muy buen tema, ¿sí? Acá también nos comentan qué buenos tips. Entonces, en estos puntos claves que ya te, ya los estás mencionando, es enseñarles a vender. Ese se me hace básico, porque uno todo el tiempo se está vendiendo, ¿no? Dejarlos que vivan su niñez, que sean creativos, o sea, que puedan desarrollarlo, eso es importantísimo, porque luego queremos ser adultitos. Fomentar ese espíritu viajero, que no salían listas, no pasa nada, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Sí. ¿No? Realmente ayudarles a identificar su vocación. ¿Tenemos claros como papás cuáles son las carreras del futuro? Creo que ni las sabemos. ¿Desde ahí hay que empezar? ¿A empezar? Claro. O sea, imagínate cómo les va a tocar a ellos el mundo, con qué recursos cuentan y cuáles como papás tenemos que desarrollar para que puedan ser plenos, para que puedan ser exitosos, para que puedan generar sus recursos en todos los sentidos. Exigirles también una experiencia laboral. Sí. Eso les va a permitir madurar, obedecer órdenes, entender una organización en su sistema. Entonces, tú sí recomiendas que primero trabajen en una empresa formal para que sepan. Pueden trabajar un verano, pueden irse a la empresa del tío, a la empresa del papá, de la mamá, realmente que vayan a hacer ciertas actividades y den resultados. Ay, bueno, pues qué tema, me encantó tenerte aquí, muchísimas gracias por hablar de tú a tú con nosotros, Lili. Al contrario, quedó a la orden y pues encantada de haber colaborado en este tema tan apasionante y que da para mucho más. Sí, 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 nos quedó corto. Pues yo te quiero agradecer a ti que estás del otro del micrófono, te recuerdo que tenemos una cita el 5 de agosto a las 9 de la mañana y también te comparto mis teléfonos por si quieres una terapia conmigo es 36298780. Mañana, yo te espero a las 7 de la noche, tenemos un tema, tú sabes qué es una madre tóxica, pues de eso justo vamos a hablar con la psicoterapeuta Tere Tejeda. Te espero mañana, gracias Pris que está en los teléfonos, Giovanni en controles, Claudia Arias, gracias Lili y tú que estás escuchándome y siguiéndonos, muchas gracias. Hasta mañana, quédate con nuestro coach online.